Fueron más de 40 empresas de las pymes sevillanas y con un nuevo formato de merienda de trabajo en el que sobre todo primó la polivalencia en los asuntos tratados por los diferentes y variados temas de interés dentro del ámbito empresarial y por lo concluyente de las reflexiones que se expusieron ya que en tan solo 15 minutos los diferentes participantes transmitieron de una manera muy directa las experiencias laborales que dominan dentro de sus áreas de competencia. Se abordaron temas relacionados con los recursos humanos, financiación, optimización de los costes energéticos y logísticos, prevención de riesgos laborales y la importancia de detectar a tiempo las necesidades de los clientes.